La Fundación Madol, Madres Adolescentes de la Ciudad de las Aleucarias, viene apoyando a las jóvenes mamás en diferentes talleres de capacitación, en confección, belleza, manualidades, artesanías y panadería con el fin de que puedan crear su propia microempresa. Informe de los primeros 100 días del Burgomaestre de los santarrosanos, Dr. Henry Arias Mejía, la administración municipal más cercana a la comunidad, Santa Rosa de Cabal, turística, cultural y emprendedora. Esparcimiento familiar, un minuto con Paula, Comunidad Activa, hoy con recomendaciones especiales para las organizaciones sociales. El pasado 24 de abril se eligieron juntas y acción comunal, amplia participación de los santarrosanos, así lo manifestó el concejal Ramón Antonio Cardona. La corporación musical Que Nota ofrece programas de formación en las áreas de canto, coro, cuerdas típicas, cuerdas sinfónicas, banda y percusión, programas de calidad a bajos costos. Del 27 de abril al 6 de mayo tendrá lugar la Semana de la Salud. Mujeres, niños, adultos mayores podrán participar de las diferentes actividades y jornadas programadas por la administración municipal. Nuestro personaje invitado en la presente semana José Daniel Correa, director del Taller Refugio del Arte, Arte y Cultura Santa Rosanos. Noticias regionales en Pereira con el Consejo Departamental de Voluntariado. En Dos Quebradas con la docente internacional de artes plásticas y bailarina profesional Dolly Pedreros. En Chinchiná con el Consejo Territorial de Planeación. En Manizales con la Encubadora Nacional de Organizaciones Sociales. Y en Río Sucio con la Organización Nacional de Indígenas Colombianos. Esta y más información en Plan B Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes en una edición más de Plan B Noticias. Este espacio de información diseñado para usted. Información positiva de Santa Rosa de Cabal y de la región. Hoy queremos hacer un programa muy especial, mucha variedad. Tenemos notas también de nivel regional. Para eso entonces también queremos darle paso y la bienvenida a mi compañero de Fórmula, Edgar Leandro. Muchas gracias a mi compañero de Fórmula, Juan David Calle. Y sí, claro, empezamos con una importante noticia social y comunitaria de la ciudad de las Araucarias. La Fundación Madol Madres Adolescentes de Santa Rosa de Cabal viene hace varios años apoyando a las jóvenes mamás en diferentes talleres de capacitación. Entre ellos está confección, belleza, manualidades, artesanías y panadería, todo con el fin de que puedan crear sus propias microempresas. Bueno, un cordial saludo para todos los televidentes. Mi nombre es Beatriz Amalia Orozco. Soy la coordinadora de la Fundación Madol Madres Adolescentes que pertenece, están en Santa Rosa de Cabal, Rizaralda. Aquí estamos en la Casa de la Solidaridad, Padre Manuel José González y trabajamos apoyando a las madres adolescentes de la comunidad todos los días, de lunes a viernes. Aquí estamos apoyándolas con diferentes áreas. Las mamás vienen y se capacitan y también tienen oportunidades de trabajo para generar sus propios recursos en confección, en belleza, en panadería y en artesanías. Tenemos el apoyo del SENA, que aquí vienen los instructores y las capacitan y ellas tienen pues esas posibilidades gracias al apoyo de muchas personas generosas que traen todos los implementos para que ellas puedan realmente estudiar. Agradecemos realmente a todas las personas que se han acercado y también invitamos para que continúen apoyándonos para que realmente sea un apoyo grande para estas niñas y para el bienestar de los bebés. Bueno, mi nombre es Nancy. Yo soy voluntaria aquí en Madol hace un año. Trabajo con las madres adolescentes en el área de confección y ellas pues es muy gratificante verlas cada día progresar más y esperando pues que lleguen más jóvenes para que ellas salgan adelante y puedan tener calidad de vida. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Diana Ramírez, soy técnico capilar, enseño en la fundación Madol, soy voluntaria. Inicié con los rotarios que son los benefactores de Madol. Estoy encargada del área de belleza. Les comento que es hermoso trabajar para estas niñas, enseñarles, prestarles servicios. Créanme que son un ejemplo de vida, son madres, en algunas ocasiones son cabezas de familia, son niñas, madres. Que les comento, me encantaría que hubiera más voluntarios. Tenemos muchos y son fantásticos y estoy orgullosa de pertenecer a Madol. Bueno, en información para Santa Rosa de Cabal, el burgomaestre local Henry Arias Mejía dio su informe de gestión de los primeros 100 días en la administración municipal. Entonces, tenemos la nota con las diferentes preguntas que han desarrollado los medios de comunicación relacionados a este primer tramo en sus cuatro años de gobierno. A pesar de las adversidades, pero hemos contado con la fortuna de tener un magnífico equipo de trabajo muy comprometido con las diferentes gestiones, con las diferentes necesidades de las comunidades. Se ha hecho un trabajo en materia educativa, en materia de salud, en materia ambiental también, en materia de gestión de recursos para la educación, alrededor de 40 mil millones, que el señor gobernador ha tomado en buena hora la decisión de invertir en nuestro municipio, en escuelas y colegios. Se ha avanzado en proyectos sociales con nuestros adultos mayores. Colombia Mayor, hemos depurado una base de datos, ya tenemos casi 500 personas listas para presentar al gobierno nacional para que nos den unos cupos más. En Familia de Nación se ha hecho un trabajo importante, en el CISBEN. En fin, se ha hecho un trabajo social que ha permitido hacer más visible y hacer más cercana la administración municipal a la comunidad. En materia de vías, se ha recuperado ya un importante número de kilómetros. Encontramos unas vías, algunas en muy mal estado, otras en buen estado, que solamente requería de un mantenimiento puntual. Pero se ha hecho la tarea bien, de la mano también de la gobernación. Asimismo, se ha hecho gestión en el hospital. Quiero decirles que encontramos un hospital absolutamente quebrado, un déficit de 3.200 millones de pesos que ya están cobrando, que hay que pagarle a los acreedores porque si no nos cortan servicios y eso sería desastroso para el hospital y para la salud municipal. Estamos haciendo la tarea con el gerente, el doctor Miguel Darío Valencia, para poder ir poco a poco bajando esa cifra tan escandalosa. Pero bueno, hemos venido pues, como les digo, tratando de hacer las cosas, a pesar de tantas dificultades, hacerlas con amor, hacerlas con dedicación y con convicción. ¿Qué es el proyecto de Santa Rosa como un municipio 100% turístico? Sí, esa es la apuesta que queremos hacer. Por eso nuestro eslogan, Santa Rosa de Cabal Turística, cultural y emprendedora. Santa Rosa no puede salirse de la órbita del turismo. Hoy nos visita alrededor de un millón, un millón doscientos mil habitantes del país y queremos proyectarla como un municipio digno de que nos visiten los extranjeros, los europeos, los norteamericanos, los asiáticos, porque la verdad que tenemos muchas cosas que mostrarles y tenemos mucho, mucho cómo atenderlos y prestarles un servicio de calidad. ¿Se acuerdan que se hagan unos eventos internacionales aquí en Santa Rosa? La idea es hacer ahora en noviembre el tercer simposio internacional de termalismo y turismo de bienestar y en el mes de septiembre, octubre, estaremos en la ciudad de México, en el país de México, tratando de traernos un congreso mundial que es Termatalia para el año 2018. Esa es una gran apuesta que si lo logramos, no solamente Santa Rosa de Cabal, la región va a ser connotada y va a ser reconocida a nivel mundial. Esparcimiento familiar en Comunidad Activa gracias a Un Minuto con Paula. Este espacio que tiene que ver con el tema de las manualidades, supremamente importante para el desarrollo motriz de nuestros niños. También hay recomendaciones importantes para las organizaciones del sector social. Comunidad Activa, un espacio para la familia, los vecinos y la comunidad en general. Hoy vamos a compartir y aprender en Un Minuto con Paula. Hoy en Un Minuto con Paula les enseñaremos a hacer este lindo detalle para mamá. Los materiales que necesitamos para hacer esta linda flor son los siguientes. Un octavo de foamy, del color que ustedes quieran, los moldes, silicona, tijeras y cinta. Bueno, el paso siguiente es pasar los moldes al foamy. Luego lo vamos a recortar y nos van a quedar estas dos lindas florecitas, ¿cierto? Luego de esto vamos a pasar a la flor más grande, hacerle unos huequitos en cada esquinita. Luego de esto, de hacerle los huequitos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegarla. Después de pegarla, vamos a introducir la cintica del color que ustedes escogieron por todos los huequitos. Cuando ya esté lista en los huequitos, la vamos a cerrar. Cuando la cerremos, nos va a quedar este lindo detalle para mamá. Bueno amigos de Plan B, estos proyectos y muchos más, los podrán seguir viendo cada ocho días por Plan B Noticias. Una feliz semana. En este su espacio, vamos a compartir las recomendaciones de la profesional en salud, Marta Lucía Orozco Lagos. Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Marta Lucía Orozco, soy profesional en salud y hoy quiero compartir con ustedes unos elementos corticos importantes para la salud. No boten la cáscara de naranja. ¿Por qué? Pues resulta que la cáscara de naranja es la que tiene los mayores beneficios en su piel. Que la cáscara de naranja sirve en polvo para los problemas respiratorios, para sacar flemas, como espectorante es fabuloso. Para la tos también ayuda para el asma. Fuera de eso, ya en otros momentos la cáscara de naranja la podemos utilizar para problemas digestivos. Imagínense que es buena para el vómito, para las náuseas, para los gases. Y ayuda también a normalizar la parte hepática. También lo podemos utilizar como digestivo y pues decíamos que es importante la limpieza. ¿Cómo limpiamos la naranja para que tale los pesticidas? Pues entonces utilizamos una cucharadita de limón, jugo de limón, una cucharadita de vinagre en un vaso de agua. Y con esta mezcla se lavan la naranja y queda lista para el uso. Y para terminar, queremos compartir con ustedes una reflexión enmarcada en tres preguntas. ¿Conoce usted qué es la reforma tributaria? ¿Se vería usted afectado con el aumento de impuestos? ¿Conoce usted alguna organización social que trabaje por la comunidad? Si a estas tres preguntas alguna de sus respuestas es no, no conozco o no estoy enterado, Entonces, por favor, pellízquese. ¿Para qué? Para que despierte. Porque definitivamente la reforma tributaria tiene que ver con todos nosotros y nos afecta a todos nosotros. Y principalmente aquello que tiene que ver, ese capítulo cuarto, con las organizaciones sociales. Que de aplicar como va en este momento trae funestas consecuencias para nuestras organizaciones sociales. Y aquí queremos contarles cuáles son. Estas nefastas consecuencias son. Desaparecen el 96% de las organizaciones sociales de base que trabajan con sus propios recursos y por convicción. Con muchas necesidades para llevar a cabo su impacto social. Y que han sido imparables a lo largo de los años en la construcción del país. Tendrían que pagar renta todas estas organizaciones sociales. La población objetivo quedaría totalmente huérfana. Se agravaría el conflicto social en las ciudades, poniendo en riesgo puntos fundamentales dentro del proceso de paz. Y todo esto se convertiría en una bomba social. Pasos a seguir, ¿Cómo vamos a unirnos y a trabajar? Corramos la voz en nuestras regiones y municipios para informarle a la mayor cantidad de organizaciones sociales y de voluntariado que podamos. Y para obtener más información, podemos acceder al link que aparece en pantalla. El pasado 24 de abril, se realizó las elecciones de Junta de Acción Comunal. Según nos informa el concejal Ramón Antonio Cardona, se presentó una importante participación de los santarrosanos en estas elecciones. Un saludo muy especial para todos los televidentes del noticiero Plan B. Mi nombre es Ramón Antonio Cardona, actualmente concejal del municipio de Santa Rosa de Cabal. El día de hoy, pues, queríamos informarles sobre el proceso vivido del pasado 24 de abril del presente año, en el cual se eligieron Juntas de Acción Comunal en todo el territorio nacional. Y el municipio de Santa Rosa de Cabal no fue ajeno a esta realidad. El día de hoy, estamos dando un parte satisfactorio de que en este momento se han reportado 69 Juntas de Acción Comunal que realizaron el proceso en el municipio de Santa Rosa, aproximadamente de unas 120 Juntas que hay. Así es que tuvimos una amplia participación, a pesar de que el día fue lluvioso y todo, pero la participación de la comunidad fue masiva en los puntos de votación para elegir Juntas de Acción Comunal para un periodo de cuatro años, según la ley 743. Y llega el espacio artístico y cultural para los santarrosanos. La corporación musical Kenota ofrece programas de formación en diferentes áreas, como canto, coro, cuerdas típicas, cuerdas sinfónicas, banda y percusión. Programas de calidad y a muy bajos costos. Mi nombre es Sebastián Murillo y en esta ocasión quiero invitarlos a que participen y conozcan de los diferentes procesos y programas de formación que ofrece la Corporación Musical Kenota para toda la comunidad. Tenemos programas de formación en el área de canto, coro, cuerdas típicas, cuerdas sinfónicas, banda, percusión, entre otros servicios. Los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la calle 14, número 1520. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 3 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ofrecemos programas de formación de calidad, siempre orientados por profesionales y a muy bajos costos. Si están interesados en participar de alguno de nuestros programas, los invitamos a que nos visiten. Y inició la Semana de la Salud que va desde el día 27 de abril hasta el 6 de mayo. Justamente el pasado miércoles se realizó la inauguración de este evento en cabeza de la Administración Municipal y la Secretaría de Salud de Santa Rosa de Cabal. También se ha contado con una participación muy importante del sector juvenil. Entonces ahí está la invitación para que observemos esta nota y también participemos de este espacio tan importante para los santarrosanos. Soy Ángela María Saldarriaga, la Secretaría de Salud del municipio de Santa Rosa de Cabal y queremos invitar a todos los televidentes a la jornada masiva de la Semana de la Salud que se estará llevando a cabo desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo del presente año. En ella tendremos varias actividades y varios actores del sistema de salud los cuales se han articulado a esta programación que ha realizado y que ha convocado la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Salud. Los invitamos a todos y cada uno con sus niños, las mujeres, los adultos mayores a que converjan a esta Semana de la Salud y participen de todas las actividades. Tendremos vacunación macro el día sábado para los niños menores de 5 años, para las mujeres gestantes, para los adultos mayores, para que cada uno nos visite a nuestro municipio y vengan y gocen de estos beneficios que para todos los tenemos, especialmente para nuestra comunidad Santa Rosana. Están convergiendo a esta Semana de la Salud y nos están coordinando y apoyando la S-Hospital San Vicente de Paul, Café Salud, Asme Salud, la Clínica Santa Clara, demás personal del área de la salud y estamos muy complacidos de estar haciendo en este municipio y en este programa de gobierno todos estos planes implementando estos proyectos que sabemos que van a ser de gran beneficio para nuestra comunidad. Todas las actividades que se llevarán a cabo en la Semana de la Salud que arranca a partir de este miércoles ahorita en la mañana con unas grandes comparsas llenas de juventud, llenas de emoción, llenas de entusiasmo para invitar a la comunidad Santa Rosana a que se vincule a esta gran semana. El viernes tendremos a cabo una carrera denominada 5K a partir de las 2 de la tarde. Quiero darle el agradecimiento especial a todos los jóvenes que hoy se vinculan con esta gran actividad, el grupo Deja Tu Huella, el grupo JAS, el grupo Rocaval, el grupo Juventud Activa para el Futuro. Muchas gracias a estos jóvenes que han determinado definitivamente poner su granito de arena en esta gran Semana de la Salud. Los invitamos a todos y cada uno. Mi nombre es Juliana Ospina López, concejal del municipio. Muchas gracias Plan B Televisión. Les hago parte del grupo juvenil Deja Tu Huella. El día de hoy estamos haciendo presencia en el acto de inicio de la Semana de la Salud que se llevará a cabo desde el día de hoy hasta el viernes 6 de mayo. Las actividades que hoy se llevan a cabo están a cargo del grupo Juvenil JAS, Juventud Activa, la Fundación Rocaval. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial para la comunidad Santa Rosana. Mi nombre es Nelson Andrés Trujillo. Soy el creador y director del grupo Juvenil JAS, que significa Juventud Activa por Santa Rosa. En el día de hoy saludo especialmente a la Alcaldía Municipal, a la Secretaría de Salud y a este medio por permitirnos participar de ello. Pues nada, esta semana nos sentimos muy gratos. Vamos a estar participando en muchas, muchas actividades. Inicialmente hoy estamos con el acompañamiento de cuatro instituciones, lo que es el Colegio Laure, el Colegio Industrial, el Colegio Veracruz y el Colegio Marillac, que todos son pertenecientes, muchos de ellos, al grupo Juvenil JAS. Como pueden ver, hoy van a disfrutar de una gran comparsa con temáticas directamente en la Semana de Salud. Nos estaremos viendo. Les agradezco a todos por este espacio y feliz día. Muy buenos días, apreciados televidentes de Plan B Televisión. Mi nombre es Victoria Eugenia Aristizábal. Soy directora departamental de Café Salud, régimen subsidiado. Me placer mucho estar hoy el día de hoy con ustedes. Hoy, como pueden ver, estamos en una Feria de la Salud, un festival. Estamos acompañados de las comparsas, de los personeros. Y nosotros estamos participando con el Festival La Feria de la Salud. Invitamos a todas las personas a este y los otros eventos que vamos a realizar en los otros municipios del departamento. Café Salud es una empresa que hace presencia en los 14 municipios del departamento. Y en Santa Rosa específicamente contamos con 24 mil afiliados en el régimen subsidiado. Hoy trajemos un equipo conformado por enfermeras jefes, auxiliares de enfermería y coordinadores para coordinar y poder hacer posible este festival en el cual queremos que participen nuestros afiliados, afiliados de cualquier EPS o así no tengan ninguna vinculación. La idea es que se inscriban en los programas de salud, participen en talla, peso, salud oral y otras actividades que tenemos el día de hoy. Y cuando finalizan la ruta, Café Salud les obsequia un incentivo en premio a su participación. Queremos promover estilos de vida saludable, queremos población sana y feliz. Muy buen día para todos. Gracias a Plan B Televisión por este espacio. Y en otras noticias de carácter local se dio apertura la calle 10 entre carreras 14 y 15, más trabajo por la comunidad. Plan B Noticias dialogó con el primer mandatario de los santarrosanos, doctor Henry Arias Mejía, y el gerente de Empocabal, doctor John Jairo Gómez Giraldo. Un saludo muy cordial para todos y todas. Hoy estamos dando apertura a una vía muy importante para Santa Rosa, que es la calle 10 entre carreras 14 y 15. Será la primera de muchas obras que estaremos inaugurando en esta administración. Pero quiero ser enfático también en que no solamente trabajaremos sobre obras materiales, sino que nuestra gran prioridad será trabajar por el ser humano, será trabajar por la comunidad, en temas sociales, en temas de la recuperación de nuestra seguridad, en temas ambientales que para nosotros son fundamentales, fortalecer el turismo. Así que hemos venido haciendo un trabajo serio, arduo, y ya estamos a las puertas de pasar el plan de desarrollo municipal, el borrador, al consejo municipal para que ya yo le den la discusión y su posterior aprobación para poder empezar a darle la ruta y el rumbo que Santa Rosa de Cabal requiere y se merece. Santa Rosano y Santa Rosana, esta administración está trabajando fuertemente. Estamos escuchando la comunidad porque queremos hacer un gobierno serio, un gobierno respetuoso, un gobierno de cara a la comunidad. Bueno, muchas gracias a Plan B por darnos la oportunidad de dirigirnos a la comunidad Santa Rosana y a toda la comunidad regional. La verdad es que estamos muy contentos por darle apertura a esta importante vía, una vía que inició su ejecución el 27 de enero del presente año y la cual, gracias a Dios y de acuerdo a un gran trabajo que hicieron una serie de personas, pues logramos tener ya prácticamente, la estamos inaugurando, estamos hablando de la calle 10 entre carreras 15 y 14, lo cual nos enorgulló de darle apertura para la comunidad Santa Rosana. Fue una obra de un poco más de 270 millones de pesos, convenio que se hizo entre el municipio y en Pocabal y pues esta es una manera de entregar obras al municipio. Nosotros estamos gestionando una serie de obras también con el municipio y con la nación para poder darle mayor apertura y desarrollo a nuestro querido municipio de Santa Rosa de Cabal. Esperamos que la comunidad del sector pues la disfrute y obviamente que como solución al problema de movilidad que se viene presentando en el municipio a raíz de varias intervenciones que se están haciendo. Esta es la primera que se da apertura y pues queremos decirle a la comunidad que muy prontamente estaremos dando inauguración a las demás vías que están pendientes de entregar. Así que un abrazo a todos los santarrosanos y esperamos que la disfruten. Esta semana tenemos mucho movimiento a nivel regional. En nuestro querido eje cafetero tenemos información de la ciudad de Dos Quebradas con la docente internacional en artes plásticas y bailarina profesional Dolly Pedreros. También información en Pereira que nos llega desde el consejo departamental de voluntariado. En el departamento de Caldas también encontramos una entrevista con el representante de la incubadora de organizaciones sociales. En Chinchiná tenemos una nota con el consejo territorial de planeación. Y en Río Sucio tenemos un espacio con la UNIC que es la Organización Nacional de Indígenas de Colombia. Nos encontramos en la vereda en la serranía del Alto El Nudo, vereda Santa Ana del municipio de Dos Quebradas. Y hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Dolly Pedreros, quien nos va a contar un poco acerca de ella. Dolly, bienvenida a Plan B Noticias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nada, soy bailarina profesional y artista plástica. Bueno, Dolly, quiero que nos cuentes, que le cuentes a los televidentes, ¿qué haces en la vereda Santa Ana del municipio, una bailarina profesional de la ciudad de Bogotá? Haciendo exploración de trabajo motriz, de descubrimiento de la motricidad por medio de la danza. Bueno, Dolly, cuéntanos cuál es tu experiencia profesional. Estos talleres los he realizado en otros países también, y dentro de Colombia, dentro de Bogotá, he trabajado con niños de diferentes rangos sociales, se ha trabajado con niños de colegio, pero también se ha trabajado con niños de escasos recursos. ¿Qué la motivó a hacer trabajo social en Colombia? Bueno, me encanta el trabajo con niños. Me gusta poder brindar la oportunidad a niños que no tienen acceso con facilidad a estas cosas. ¿Cómo llega Dolly a Dos Quebradas? Bueno, por la empresa privada, por una persona que tiene un corazón grandísimo y un amor muy grande a las artes. Se llama Paola y ella me trae aquí una vez por mes a trabajar con los niños. ¿Cuál es el fin de este proceso de trabajo social en los niños? ¿Qué mensaje lleva? ¿Qué busca sembrar en estos niños? Bueno, el propósito final es la concientización de los niños en muchas áreas, no solamente en la danza, sino también como personas. Concientizar a los niños que la danza no solamente trae un poco de diversión y de esparcimiento, sino que también requiere disciplina, que también requiere entrega, que también requiere constancia, compañerismo y una cantidad de valores que se tienen que inculcar y que se van aprendiendo en la trayectoria del baile. Bueno, en la trayectoria de su vida social, de su trabajo social, ha viajado por muchos lugares del exterior y en el centro de nuestro país. Cuéntanos una experiencia significativa que haya marcado tu vida. Bueno, trabajé cuatro años en el Festival de Jazz de Panamá dirigiendo el programa de niños y es un programa muy bello que trabaja con niños de escasos recursos. Conocí niños maravillosos y conocí gente maravillosa en Panamá y tengo experiencias muy bellas en cada lugar donde he podido trabajar, pero ahí tengo experiencias muy, muy, muy conmovedoras y experiencias que marcaron mi vida. Con la cámara de Juan Manuel Castrillón y para Plan B Noticias, desde Dos Quebradas, Rizaralda, les informó Dora... Muchas gracias a Plan B Comunicaciones por esta invitación. En esta oportunidad quisiera hacerles una convocatoria para que se vinculen al Consejo Departamental Nacional de Voluntariado, Rizaralda y el próximo miércoles 4 de mayo a las 5 y media de la tarde queremos socializar acerca del Sistema Nacional de Voluntariado y una reforma tributaria que se está realizando acerca de las ESAL. Muy bien. Juliana, cuéntanos un poco más qué viene desarrollando el Consejo aquí en la Ciudad de Pereira. El Consejo está trabajando arduamente más o menos... se fue creado desde 2009 y estamos tratando de articular todas las organizaciones del Consejo Departamental de Voluntariado y Rizaralda para que trabajemos conjuntamente en todo el tema de voluntariado a través de la Ley 720 de 2001. Muy bien. Esto es una invitación que hacemos abiertamente gracias de la Plataforma de Comunicaciones Plan B para que ustedes se vinculen. Juliana, cómo es fácil cuéntanos un poco entrar a la Plataforma de Voluntariado a nivel nacional qué se debe hacer para que nuestros amigos nos sepan fortalecer. Es muy sencillo. Simplemente, si tienen la intención de vincularse al Consejo Departamental de Voluntariado de Rizaralda, envían un correo electrónico con su intención de vincularse a secretariatecnica cdbrizaralda arroba gmail.com y el Consejo Departamental de Voluntariado de Rizaralda responderá al correo electrónico y le solicitará el certificado de existencia y representación legal y el logo. Igualmente, el Consejo Departamental cuenta con una plataforma que es cdbrizaralda.org entonces, si ustedes desean que el uso, el logo, perdón, de cada organización esté en la página, envían también la autorización del uso del logo. Desde la ciudad de Pereira, Luis Arcira para Plan B Noticias. Estamos aquí en la Sociedad de Mémoras Públicas Hermanizables. Don Elber nos compartió ahorita una información muy importante, entonces, quisiera que él nos hiciera su presentación, a qué organización pertenece y un poco de lo que nos estaba compartiendo hace un momento. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Mi nombre es Elmer Murcia, soy el director de la Encuadora de Organizaciones Sociales, Laboratorio Social. Es un proyecto que estamos manejando a nivel nacional con el fin de apalancar todas las organizaciones en el desarrollo, desde la formación hasta lo que es el trabajo en comunidades. Como tal, mi charla hoy era para informar sobre los nuevos temas de planeación estratégica que debemos seguir las organizaciones, de dar un giro a todo lo que tenemos como misión, visión y estrategias de trabajo por temas de post-conflicto y por temas de estar actualizados por lo menos cada tres o cuatro años sobre la orientación que le damos a nuestras organizaciones. La conclusión era que nosotros debíamos estar preparados por tres aspectos. Los tres aspectos son el de la reforma tributaria que nos puede afectar o nos afecta mucho a las organizaciones sociales. Entonces, ¿cómo es que nosotros primero vamos a protestar? Segundo, ¿cómo vamos a implementar las estrategias para jugar en ese nuevo escenario? Y tercero, de cómo eso involucra todo lo que es el tema estructural de nuestras organizaciones, la misión, la visión, todo el plan de trabajo que tenemos y cómo debemos y cómo debemos reorientar todos nuestros esfuerzos, todo nuestro recurso humano hacia esos nuevos tipos de población. A ver, la incubadora tiene unos procesos de incubación donde vamos desde un diagnóstico hasta un apalancamiento de trabajo, ¿cierto? Tenemos unos procesos de pre-incubación, de post-incubación y de incubación que obviamente permiten que las organizaciones primero se enfoquen, se capaciten, se visibilicen y por último atiendan bien sus comunidades. O sea, es un tema de simplemente trabajar en redes y de seguir adelante pero preparados para todo lo que se nos viene y preparados para atender nuestras comunidades. Entonces, el proceso a seguir es la vinculación de las organizaciones en la incubadora a los procesos y seguir ya con las charlas. Para eso estamos planteando unos aliados estratégicos que ya vienen haciendo un trabajo muy grande como la voz de la conciencia con Sirvos y con Alianza CER. Muchas gracias a la voz de la conciencia y muchas gracias a todos por este trabajo y por la oportunidad de contar qué estamos haciendo. Estamos el día de hoy con Juan José Raygoza que nos va a contar sobre una importantísima actividad que se está haciendo en el municipio de Chinchinal. Pues contarles que esta es una comisión de trabajo del Consejo Territorial de Planeación que después de emitir su concepto técnico por ley dentro de los tiempos previstos nos dedicamos a desarrollar unas comisiones sobre los cinco proyectos más importantes que esta administración va a continuar de las anteriores administraciones. proyectos como la reubicación de barrios vulnerables en el Aguacatá o la construcción de un conjunto residencial en la doctora donde se hicieron hallazgos arqueológicos muy importantes o este que es el parque lineal con todos los equipamientos de parques como el de las aguas el parque lineal pero también conocer el malecón de la Chec y lo que se relaciona con el PAI que es el plan de atención inmediato a la quebra de Cameduagua y todo ese tipo de proyectos el propósito entonces es conocerlos en qué estado encuentra esta administración el proyecto qué piensa esta administración para continuarlos y finalmente conocer datos porque así como hay problemas ambientales técnicos hay también problemas jurídicos hay proyectos que están empapelados entonces la idea es que el Consejo Territorial del Planación Conozca ¿Qué alcance y qué invitados nos acompaña el día de hoy? Bueno inicialmente invitados todos los actores principales el Consejo Territorial tiene 19 sectores pero con el tema en cuestión tiene implicadas no sólo la administración municipal sino también entidades como Corpo Caldas y Chec entonces estos fueron invitados y asistieron muy amablemente pero así mismo también tenemos invitadas la comunidad general como ustedes la Aveduría y tú representante del sector ambiental y también una experiencia significativa de la institución educativa Santo Domingo Sabio sobre el PRAE que es el proyecto educativo ambiental y digamos que su experiencia con jóvenes en el cuidado de la quebrada de Cameguad En la noche de hoy nos encontramos con Luis Arbey Gañaden nos va a compartir acerca del Plan Salvaguarda y nos va a compartir además todo el proceso que se viene desarrollando desde la UNIC Arbey muy buenas noches y bienvenido a Plan B Noticias Y ya un saludo para usted muchas gracias por esta invitación es cierto de antemano vamos a hablar un poco de lo que es la Organización Nacional Indígena de Colombia UNIC y lo que tiene que ver con los pueblos indígenas de la nación en vera en los 18 departamentos que se encuentran en el marco del Plan Salvaguarda Para las personas además que de pronto no conocen no saben qué es la UNIC compártanos entonces qué es la Organización Nacional Indígena de Colombia Bueno la Organización Nacional Indígena de Colombia es una organización como su nombre lo dice que agrupa 34 organizaciones nacionales que tiene asiento en 27 departamentos y en el cual dentro a crearse en los años 80 y por el cual pues tiene una autoridad mayor que pues al cual hacemos parte yo diría que la mayoría de indígenas en el país colombiano al cual somos 1 millón 600 mil indígenas en el país y que desde allí se marcan pues todas las directrices de ley de origen de derecho mayor y derecho propio para los pueblos indígenas en el país Claro que sí y en qué consiste entonces ese Plan Salvaguarda además para todo el pueblo en vera ¿Qué son los planes de salvaguarda? Son las políticas planteadas en los planes de vida de los pueblos indígenas que le permite pervivir a corto mediano y largo plazo Nuestro llamado es que como colombianos indígenas también hacemos parte de este país y queremos pervivir por mucho tiempo ya que somos parte de la cultura de este país y donde pedimos a los ciudadanos donde pedimos a los colombianos que nos unamos para construir ese proceso de paz donde todos podamos caber Claro que sí así es soy Viviana Arias para Plan B Noticias desde el resguardo indígena de San Lorenzo en el municipio de Río Sucio y Plan B Noticias dialogó con el gobernador del departamento doctor Sigifredo Salazar en la ciudad de Dos Quebradas compartiendo con los niños en este lindo mes espacios de diversión y entretenimiento Bueno en esta ocasión estamos desde Dos Quebradas Centro Comercial de Progreso con el gobernador Sigifredo Salazar un mes muy importante que es el mes de los niños y queremos hablar un poco de qué está haciendo la gobernación frente a este tema de la niñez Bueno para nosotros los niños son la población más importante de nuestro departamento ellos son el futuro de la sociedad risadaldense y por tanto hay que invertir en ellos hay que generarles buenas condiciones de vida hay que trabajar en una buena salud en una buena educación formarlos como buenos seres humanos y estamos trabajando para que así sea estamos hoy construyendo un plan de desarrollo que ya está próximo a pasarse a la asamblea departamental que va a ser nuestra carta de navegación y la niñez tiene la niñez en el plan de desarrollo tiene un nivel de importancia para mí de pronto el primero donde vamos a trabajar vamos a invertir el grono importante en el plan de desarrollo es la niñez del departamento de Risaralda donde vamos a hacer importantes inversiones en primera infancia en temas de nutrición de educación de salud porque como ellos son el futuro desde ahorita hay que invertir para que en ese futuro tengamos una población sana y una población competitiva bueno dentro de estos espacios siendo gobernador pues hay mucho ajetreo pero también compartir con los niños como el día de hoy también genera otro ambiente y otras cosas a nivel personal cuéntanos un poco de esa experiencia de venir a jugar con los niños hoy pues es que volver como a recordar el tiempo cuando era niño que jugaba como lo hacían ellos ver la felicidad todos sonriendo felices integrados reunidos en torno a un juego para mí es muy importante estar aquí rodado de esta población tan importante a una población que tenemos que ponerle todo el apoyo pero cuando estoy con ellos uno se devuelve a su época de niñez y se acuerda de sus juegos que hacía como era uno de feliz que así fuera con poquitas cosas uno las disfrutaba y con una familia que lo apoyaba uno era un niño feliz y yo espero que todos los niños del departamento Rizaralda sean niños felices En este mes de los niños la cooperativa La Rosa realizó la celebración a sus ahorradores a estos pequeños que desde temprana edad se les está incentivando esta cultura del ahorro Soy Jorge Isadán Martínez gerente general de la cooperativa La Rosa una empresa nacida aquí en el municipio de Dos Quebradas pero hoy con actividad en todo el departamento de Rizaralda tenemos hoy en el mes de los niños una celebración para ellos los hemos traído aquí a que vean una película de cine es muy importante la niñez para la cooperativa y es lo que queremos forjar con ellos también ha estado acompañándonos el señor gobernador quien les está haciendo una invitación a ellos a que sean a que vuelvan a ese tiempo de la niñez a que disfruten su niñez y hagan juegos que les ocupen mucho espacio de su tiempo abandonen un poco las tabletas la televisión y se ocupen más con sus compañeritos y con sus amistades esto es una actividad de la cooperativa y la fundación social La Rosa para sus niños asociados la cooperativa de La Rosa trae progreso de desarrollo al municipio de Dos Quebradas pero también al departamento de Rizaralda mi nombre es Sandra Milena Espinosa Sánchez directora de la fundación social La Rosa la encargada de hacer toda la parte social y de responsabilidad social empresarial de la cooperativa La Rosa hoy estamos en este espacio de cine precisamente celebrando el mes de la niñez para nosotros es fundamental contar con nuestros niños y niñas y brindarles un espacio de esparcimiento hoy nos acompañan 250 niños niños ahorradores de la cooperativa La Rosa de los cuales 150 están en Dos Quebradas de Dos Quebradas y Pereira de Santa Rosa nos acompañan 50 niños y de La Virginia también 50 niños son niños que han abierto su cuenta de ahorros y que desde hace un buen tiempo nos están acompañando precisamente el día de hoy no solo es para celebrar este mes sino también premiar a nuestros niños ahorradores y sus papás que están tan pendientes de generar esa cultura de ahorro de todas maneras para la fundación y la cooperativa es importante recordar este mes no obstante también es claro que el día del niño se celebra todos los días ese tema cuando hablamos de garantía de hacerlos felices es la invitación de la fundación para que sea todos los días hoy lo recordamos de manera especial pero la invitación también es para todas las familias que nos están viendo de que seamos garantes de esos derechos del derecho al juego del derecho a esparcimiento del derecho a la seguridad a la protección y hoy queremos recordarlo a todos esos padres y acompañantes que hacen esa labor tan importante celebrándolo precisamente en este espacio de ciudad bueno y queremos recordarles a nuestros televidentes que tenemos un enlace con Radio Cultural Planeta Conciencia esta emisora online que es un proyecto de la fundación La Voz de la Conciencia que viene desarrollando un trabajo por visibilizar acciones sociales de diferentes grupos y organizaciones a lo largo y ancho del territorio colombiano emitiendo programas de interés a nivel educativo a nivel social a nivel ambiental en diferentes partes de Colombia justamente las imágenes que están viendo en pantalla tienen relación a una de esas coberturas realizadas en la ciudad de Santa Marta al evento del Cantalagua que ocurrió en días pasados queremos hacer énfasis en este proceso ya que desde la ciudad de Santa Rosa de Cabal este hermoso lugar ciudad de las Araucarias pues se emite uno de los programas de esta emisora que es amigos del planeta un programa con temática ambiental con variedad una revista radial que lo que busca es visibilizar esas acciones que tienen relación con el medio ambiente con el impacto social y muchos otros temas de interés entonces los invitamos a que los días sábados a las 9 de la mañana visiten www.rcpc.co y de igual manera en muchos otros espacios de esta emisora estén pendientes de información de interés para ustedes y nuestro personaje invitado en la presente semana es José Daniel Correa director del taller refugio del arte arte y cultura Santa Rosanos bueno y esta semana nuestro personaje invitado nuestro personaje especial es José Daniel Correa quien es el director del taller refugio del arte un artista Santa Rosano que pues le vamos a dar la bienvenida y vamos a empezar porque nos cuente de donde ha nacido esa idea de trabajar ese tema tan interesante y tan importante como es el arte bueno pues el taller surgió hace ya varios años después de tener algunas experiencias en otras instituciones como la Casa la Cultura la Universidad Tecnológica decidí pues como crear mi propio espacio en donde pues encontrar un lugar que fuera acorde para poder dar excelentes clases digamos de dibujo y pintura un lugar pues que estuviera con buenas condiciones Bueno José Daniel cuéntanos desde lo personal que ha sido lo que te ha motivado o te ha impulsado a trabajar por el arte que inclusive pues trabajas caricatura trabajas pintura y muchas otras cosas más ¿Cuál ha sido ese motor para que te impulses o trabajes por el tema del arte? Pues bueno siempre hemos pues siempre he estado como en esa búsqueda de la parte social de pues en Colombia que nos hace falta pues como tanta tanta educación veo que pues en el arte podemos encontrar un espacio amplio para la educación de la vivencia en comunidad es algo que que es muy importante para una región para un pueblo como Santa Rosa el ampliar un poco el campo cultural ya que las expresiones artísticas hacen que que las personas liberen muchas cosas y conviertan y que eso se convierta en algo de creación y no de destrucción ¿Qué espacios hay aquí en el taller Refugio del Arte para los jóvenes o para las personas que quieran hacer parte de este taller? En el taller Refugio del Arte tenemos niños desde los 3 años de edad manejamos varios cursos de 3 a 9 años tenemos un curso de niños en donde reforzamos la parte educativa de los niños todo a partir del arte entonces ellos aprenden a sumar a restar a leer a partir del arte con manualidades con el desarrollo del trabajo motriz de la motricidad afínida de la motricidad gruesa ya de los 10 años en adelante ya vamos un poco enfocado más a la formación artística a la formación del dibujo técnico del dibujo artístico como tal de la pintura desde una parte muy académica pero también desde la desde la la exploración gráfica la exploración del de su creatividad impulsamos impulsamos mucho el desarrollo pues como de la creatividad y mucho promueve mucho la creación en un país que hemos vivido tantas épocas de destrucción bueno hablando de los jóvenes digamos en estos procesos de explorar y de estar trabajando con ellos como el futuro del arte santarrosano siempre que iba a la universidad en la universidad tecnológica estudiaba licenciatura en artes siempre los profesores me decían que en Santa Rosa había algo especial porque la mayoría de estudiantes santarrosanos eran tenían muy buen muy buen talento y tenían muy buen muy buenas calificaciones siempre he visto pues que en Santa Rosa es cuna de pues de personas de grandes personalidades en la literatura en en la música en todas las áreas pues del campo artístico y en la pintura también tenemos al gran maestro Leonel Ortiz de esta manera hemos llegado al final amables televidentes de Plan B noticias por el día de hoy una ventana hacia el mundo esperamos que sigan en contacto con nosotros Juan David espero que nos diga entonces cómo es la conexión a las diferentes redes sociales de esta gran ventana hacia el mundo claro que sí Edgar justamente en pantalla aparecen las redes sociales en Facebook Twitter Instagram y Youtube además de nuestra página web que es ese centro de atención de información que nos permite ser esa ventana hacia el mundo como tú lo dices le recordamos que además de Plan B noticias tenemos mucha más información espacios como Rigo Sin Censura también las entrevistas completas con nuestros personajes de la semana en esta ocasión con José Daniel Correa tenemos la entrevista completa en nuestra página web y redes sociales esta y mucha más información positiva de Santa Rosa de Cabal el eje cafetero y Colombia la podrán encontrar siempre a través de Plan B les agradecemos inmensamente su sintonía y los esperamos cada viernes a las 7 de la noche en Plan B Noticias los vemos y hasta la próxima ¡Gracias!